Por favor ¿Qué? Estaba Alicia, que no podía venir hoy Este, porque son parte de José Perdón, él es un bailarín de la primera compañía de Araiz de que éramos compañeros en el 68 Somos grandes Ella también es una amiga de la época de la compañía de Araiz Bailarina del Colón Es profesora del Colón Y ella es Cecilia Una vez que fue, que es profesora, siendo profesores Los tres Y este, ¿qué? En el Colón también ¿Quieren decirles algo del grupo que hizo la pregunta José? No Ese es el segundo grupo Porque aquí hay dos grupos De seis a ocho y de ocho a diez ¿Se conjugaron en el grupo? No, no, cada grupo No es que se conjugaron Lo que pasa es que ahora vieron ustedes Todos los trabajos Así al tiro Ese es el grupo Ese es el grupo de ocho a diez Y de que el segundo grupo ya se trabajan juntos No La construcción era dividirnos en grupos De acuerdo Cada uno elegía Estaba la propuesta Ellos eligieron cómo trabajar Con quiénes unirse Y la cantidad de gente En algunos lugares En algunos se dio así Y en otros Como se fueron cayendo otros Se fueron agregando Y de ahí Hablan nosotros Claro Habíamos preguntado nosotros tres Después se sumaron Francesca y Juanga Y después se sumaron Esteban y Mara Y estuvimos unos primeros Dos ensayos Donde empezamos a improvisar Nosotros tres Después se sumaron Ellos Hicimos más improvisaciones Y después nos sumamos Los siete Y seguimos improvisando Sobre las cuatro Pero lo que teníamos Pero lo que tenía De interesante Era un poco Digo, interesante Es el segundo De que empezaban siendo ellos Tres Y después empezaban a ser Que otra gente Que todos empezamos a surgir Y a sumarnos Este grupo Porque nuestro equipo Se desarmaba No era Francesca y yo Era Francesca y yo Otras dos personas más Y empezaban a desaparecer Era como lo que sucedía Entre lejos Y en la respuesta También se ve eso Claramente Que hay grupos Que se desmembran Para que de pronto Ir a analizarse al otro Y estar viviendo Y es que hasta En el último momento Fue sucediendo eso Y era increíble Digo, la capacidad de todos De poder adaptarnos Tan rápido A venir Somos parte de nosotros Somos como familia Es una necesidad Llegó a ser una necesidad Claro Y como generamos Hay un momento Y se empezó Como poníamos Un trabajo de tiempo Y al final sucedió eso Y fue como Lo más sano Y lo más noble Y curiosamente A diferencia De los otros trabajos Porque los otros trabajos Por ahí Tienen más La voz Y la palabra Y hay como Más individualidades Dentro del trabajo Que son tres parejas En el principio Que ven en todo Que vos llegaste No, porque él habla De un principio Que es de él Cuando entró Pero el principio De todos es otro Ya lo sé Por eso Para que ustedes Yo empecé Viendo las parejas Allá Contra la pared Después hubo El trabajo De la tierra Y el agua Y después Finalmente Yo vivía Tres trabajos Yo vivía A muestra entera Estaba muy loco El tráfico Yo quisiera Aprovechar este momento Para Para agradecer A los jóvenes Que realmente Pusieron todo Pusieron todo El compromiso El trabajo Todo esto Que se va armando Y desarmando Todo el tiempo Porque hay gente Que se va Que deja la materia Y realmente Esa capacidad De adaptación Y siento que Fueron atravesados Fuertemente Yo Muchísimo Con este tema Realmente Es un tema Que a mi generación Está muy presente En mi generación Pero que había Jóvenes acá Que no tenían ni idea O sea No habían escuchado Nunca hablar De ese tema Me parece importante Que en la universidad Pública Se empiecen a trabajar Algunos temas De nuestra historia Algunos temas De nuestra identidad Este Me parece Importante eso Y bueno Felicitaciones Realmente En verdad Esto fue Muy discutido Entre nosotras Porque Este A diferencia De lo que De lo que Está contando Blanca Digamos Yo trato De Digamos Siempre Hay un contexto Sociopolítico En los trabajos Que uno hace Inevitables Porque es parte De la vida Lo que pasa Es que Yo Tenía miedo De que encararan Esto Es un lugar Puramente político Y que se perdiera El trabajo Que había que conseguir Por el cual Habría que Atravesar el año El trabajo Digo De las pautas Siempre Se trabaja Con propuestas De Blanca La última vez Que estuvo Antes de viajar A Chile Propuso un cuento De 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 Kafka De Kafka Y fue también Muy interesante Entonces yo decía Se van a meter En una cosa Muy corta ¿Qué va a hacer Y cómo van a trabajar Y tenemos Entonces un día Después de haber leído Ya me lo traje Vieron la película En un local Peronista En un local Peronista Entonces Yo le digo Blanca Está en la película Hoy Me fijaron en el diario Vamos Nos vamos Y ahí nos encontramos Con Alisa Sanguinetti Ustedes cuando Han visto En la película Aparece una mujer Muy hermosa Que era compañera nuestra Una rubia Divina Que se tuvo que ir Este Rajando Porque la mataban Si no Y fue muy fuerte Yo no sabía Que estaba ella Haciendo Este Siendo entrevistada Y Cuando terminamos Y yo me encontré Con muchos compañeros Allí Este Estaba Sanada Que es un muy buen Cineasta Entre otra gente Y Digo Blanca Mirá Después de esto Lo tenés que hacer Claro Porque lo notable Que yo no me confré Con nadie Pero Donnie Se encontró Con mucha gente De su generación La convención Para que no lo hiciera Esto Que se quedaban dudas Ahora te digo Hacelo Así que fue Realmente Cuando yo empezaron Los trabajos Me parece interesante Más que el hecho Que como vos decía Blanca Pero yo no lo voy a transmitar Esa cosa no se puede Encontrar No se puede Encontrar Si no que Se genera un espacio Investigación Claro Y eso me parece importante Que ustedes Vengan que investigarla Realmente Para poder atravesarla Hay que investigarla Simple decir Y no hacer Dramatismo Ni No, no Sería barato Claro El asunto Es que llegue André A tener Un canal De una Estructura Donde ellos Puedan Investigar Pero que terminen Por supuesto Que si se sigue Un año más Esto va a tener Otro redondeo Pero tienen que Llevarse Esto puesto O sea Que de alguna manera Hay que arribar A A que esta puesta Tenga Un cierre Donde cada uno Se lleve Esto En su mochila Porque si no Se lleva Si no se lleva Un trabajo Cerrado No importa Al nivel Porque además Cada uno Va llegando Buenas noches Buenas noches Va llegando Como Sandro Que tenemos que Seguir con los exámenes Este Y Y Y no 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 puede llevarse Un proceso Y ahí es donde decíamos Bueno Hay que arribar Hay que arribar Este Y bueno A veces Se queda medio En el aire Pero finalmente Yo creo que arribaron Todos A lo que podía Además Cada uno Porque Obviamente La idea No es que Nivelamos a todos Los que tienen Una historia Más Transitada Con el cuerpo Y el sofén Dramático Bueno Pues avanzan Porque no se va a quedar Y los que no No lo tienen Avanzan Lo que pueden Pero tampoco Los obligamos A que esto pase A A ser Una obligación Digamos Porque por obligación No se consigue nada No es por voluntad Esto lo sabemos Gracias ¿Alguien quiere? Esto lo sabemos Y Y además El hecho De que no Nadie Pare su proceso Hace también Que se enriquezcan Mucho Dentro de los grupos Porque Empieza a haber Ayudas De los que saben más A los que tienen Menos herramientas Y de los que tienen Menos herramientas A pedir a los otros Y se va haciendo Un intercambio Muy interesante Muy interesante Sí 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 Para cerrar Quizás Algunos de ustedes Quiere Yo te decía algo Que Personalmente Fue muy movilizante Que este año Se dio la La sentencia A muchos De los represores Que estuvieron Pues fantástico Y haber estado trabajando En este tema Y estar leyendo Las noticias De hoy Y que sean Sobre la condena De gente Que nosotros leíamos O hemos leído O hemos escuchado Eso la verdad Que Fue muy fuerte No me lo puedo explicar Todavía Cómo fue Y los negros Se suyen Y los negros El año O sea El año Que vos Planqueás esto Y todo No se sabía Y de repente No, no Plastico Me está más Sincranicidad Valió en el diario Yo traje la nota Y le digo Esto habría que volcarlo Al trabajo Y de ahí Surgió lo de la radio Del final Que genial Porque además Ya la nota en sí Tenía todo un anecdotario De muchísimas imágenes Como muy potentes Sobre las que también Trabajábamos En las elecciones Como esta imagen De Hay una anécdota De a un preso Que lo suben Entre todos Para que le toque la mano A la mujer Que estaba arriba Se arma una pareja Dentro de la cárcel Que es la que tienen Los chicos La hija No, que pasó algo Muy importante Que me contó El que yo no sabía Que la sentencia Se dio en un teatro Y hubo una pelea Digamos El último día De que Los que se querían Sentar en primera fila Eran los familiares Y habían puesto A los gobernantes Digamos Y hubo una discusión A ver quién Sentía en la primera fila Del teatro A ver la sentencia Es muy fuerte Eso se Cuando yo me lo conté Eso no podía creer Sí, sí Es verdad que es difícil Abordar este tipo de temas Sin quedarse ahí Encallado ¿No? Como hacer una Transposición a lo estético Y a lo escénico Que es la tarea de un actor Perdón Perdón Pero no quise decir esto Para no quedarse ahí No, no, no ¿Qué quieres decir? No, eso que Está bueno Como Está muy bueno Como disparador Estar esto Y tratar de Estudar Saber sobre esto Pero Pero Yo creo que Nosotros Como grupo Creo que tratamos Siempre Como de Abstraerlo De De tratar De recostilitar De ese día De ese momento Porque Yo creo que Sería muy difícil Porque además También Perdón Sí Porque además También Como pensamos Sabemos Que yo considero Como Que esto es un hecho artístico Digo Esto es lo que decía No lo podemos quedar ahí No podemos olvidar de esto Y nomás Esto tiene que servir Digo Sí mismo Para decir cosas Para decir un montón de cosas Pero también Para poder De este Plegarse uno mismo Con esto Como No sé No te puedes quedar Como Donde está Solo la anécdota Como hay mucho más de eso Y que eso lo descubrí Poniendo el cuerpo ¿No? Pensando tanto Exactamente Es el cuerpo Y la reunión de los cuerpos Vibrando el unísono Que produce Una especie de electricidad Una especie de potencia Alucinante Cuando los cuerpos Se remunden Cuando los cuerpos Se contactan Cuando los cuerpos Respiran Al unísono Eso genera Una energía Que es Para mí Muy movilizadora Y creo que La fuerza Que tuvo esta última Representación Fue la grupal ¿Sí? Era el grupo Funcionando como tal En las otras Vi unidades Y vi Más solos Más solos también Sí, claro Mis personalidades Acaba era el grupo En que vibraba Y eso Es muy bueno Es muy bueno Yo creo que todos Me quedé satisfecho De sentir Cuando se amontonan Yo me acuerdo Bueno, nos amontonábamos Y vibrabamos Yo como duente Esto fue como Volver a vivir Para nosotros ¿No? Hay que decir También lo importante Esta cosa De no tomarlo Desde un lugar Ideológico Que no se quede ahí Que no se quede ahí Hay que hacer La traslación Al ser Hay cosas que no pueden Volver a pasar Hay cosas que no pueden Pasar Porque somos seres humanos Y somos seres pensantes Sensibles Y el arte Tiene que pasar Todo esto Tiene que renunciar Todo esto Y pasar Hasta llegar Hay que decir Quería decir algo Deje hablar No, no, no No, no Yo a Juan De Abstrang De El artístico Creo que a partir de ahí Más que nada Se surgió Lo del final De ese corte Para amarrar La cultura Entre el hecho artístico Digo, ese filtro De la realidad Que tomamos Claro Pero apartar La diferencia De que El final Es cierto Que es buenísimo ¿No? 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 Yo un poco Quiero felicitarlos A todos Me gustó mucho ¿Eres compañero De ellos? Sí, sí Yo soy de acá Del curso académico Del NIURA Estoy en otra cátedra también En la misma cátedra Con otro docente Pero lo que quería decir Era justamente eso Agradecer La verdad La actitud blanca De traer este tema Me parece como muy importante Yo aparte Estoy en la facultad En la agrupación política Estamos en el centro De estudiantes Y nosotros como artistas También entendemos Que el arte Es el que trasciende Justamente todos Esos hechos Así que yo A mi entender No puedo estar desligado jamás Porque todo lo que vi acá Tuvo un alto contenido Un alto potencial Que hizo que entre Los que estábamos acá En más o mayor medida Que se me hicieran Y que hayan conectado Con ese hecho político Tan importante Que a todos Como los escucho Los movilizó Y los hizo entrar En un grado de Creo que hasta responsabilidad Y dedicación Como eso Entendiendo Lo que estaban Queriendo comunicar Entonces En relación a eso Digo Bueno Yo como artista Y como parte De centro de estudiantes Digo Uy Todo el tiempo Le rompo la cabeza Pensando cómo Mis producciones Tienen que ver Con mi ideología Del aspecto De lo positivo Que tiene el teatro Para trascender Lo que es el arte En ese sentido Y que la institución Con la actitud Que tuvo la docente Pueda llegar a motivar Que toda una clase Trabajase Eso Me pareció Algo para mí Increíble O sea La verdad que Estoy muy contento Por eso Te voy a agradecer A Blanca Me pareció A todos Me super agradezco Por la propuesta De Blanca Y también Con su compromiso Desde el primer momento Que trajo la propuesta Y su entusiasmo Y como esa capacidad Que tuvo Para transmitirnos a todos Y el entusiasmo De trabajar Con esa propuesta Y que La verdad Que para ustedes Para todos Fue súper A privilegiador Yo particularmente No conocía La historia La historia